Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos sean todos a un nuevo videito Hoy les traigo un vlog de un día conmigo Bueno señores, hoy sí, hemos comenzado este video bien tempranito y en la calle La cuestión es que tengo que ir a hacerme la prueba citológica, así que vamos allá Yo creo que esto es una de las cosas que todas las mujeres odiamos tener que hacer Pero toca hacerlo, hay que hacerlo, así que vamos allá Bueno, aquí ya iba yo en camino para el policlínico, que era donde me iba a estar pues haciendo la prueba citológica Y aquí había llegado y bueno, estaba esperando a que comenzaran y pues me tocara a mí para pasar entonces Bueno señores, ya salí, ya terminé Ay, yo no sé por qué a mí eso me cae tan mal, tener que ir a hacerme esas cosas, pero bueno Ahora voy en camino al banco, que tengo que ir a hacer unas gestiones Bueno mi gente, ya salí del banco Ahora voy a hacer los otros trámites que tengo que hacer, tengo los papeles ahí, entonces vamos allá Hoy el día he estado cargado, he hecho una pila de cosas, son como las 10 menos 20 de la mañana Y todavía sigo en trámites Bueno, como ustedes siempre me están pidiendo que les enseñe un poco el pueblo donde vivo y toda esa historia Pues bueno, aquí estoy yo llegando al parque, este es el centro del pueblo, de mi pueblo donde yo radico Y como tenía que hacer tiempo que el dinero que había ido a depositar la tarjeta cayera en la tarjeta Pues tenía que merendar mi amor y me compré una pizza con una latica de Marta Bucanero Cubanos que me están viendo sabrán que la Marta que le gusta al cubano es la Bucanero mi amor Sí, esa Marta Bucanero amarilla, esa de la tica que ustedes están viendo ahí Es la que nos gusta a nosotros, la que cuando tú te das un buche le sale la miel de bulga a un 100% Esa, esa es la que a nosotros nos encanta tomar Y bueno nada, aquí estaba yo pues degustando de esta pizza y esta Marta A dar tiempo también a que me cayera el dinero en la tarjeta Para poder ir a hacer los papeles que tenía que hacer Que era lo único que me faltaba Bueno señores, esta persona de aquí ha terminado de hacer todo lo que iba a hacer ahora por la mañana La cuestión es que me he demorado muchísimo porque tuve que ir al banco a depositar dinero en la tarjeta Cuyo dinero de la tarjeta lo necesitaba para, miren yo aquí cruzando la línea Lo necesitaba para poder mandar a legalizar unos papeles Pero tenía que esperar a que ese dinero cayera en la tarjeta Para entonces legalizar los papeles Esperé varias, se demoró como una hora y pico Cayó el dinero, entonces fui a legalizar los papeles Que lo que iba a hacer era a mandar a solicitar mi plan de estudio para luego legalizarlo en el MINTREX Ya yo tengo legalizado el título Y ya solicité la certificación de nota que ya llegó también Ya la certificación de nota está para el MINTREX a ser legalizada Y me faltaba el plan de estudio y yo no lo había hecho por vaga Pero bueno, es cuestión Ya vine hoy a hacerlo para ya salir de eso Y pues nada Ahora me esperas un camino bien largo Hasta llegar a mi casa Bueno amigos, como pueden notar Yo ya estoy allí en la casa Me cambié de ropa nada más que llegué, obviamente Y estoy almorzando Arroz y frijoles con tomate Y unas croqueticas que estuve comprando en el pueblo, por cierto El paquete de croquetas me costó 150 pesos Estuve comprando dos paqueticos Y bueno, llegué y me freí pues dos croqueticas para almorzar Si por alguna casualidad ustedes creían que ya esto se había acabado Y que ya pues yo iba para la casa tranquila Pues no Han surgido cambios de planes Yo también por un momento pensé Que ya iba para la casa Pero no fue así Ahora voy a ir a visitar a una personita Seguro que se están preguntando mucho Que por qué me he cambiado de ropa Y señores, la cuestión es que ahora hay pues Tremendo sol Entonces me quité el vestido que tenía puesto por la mañana Y me puse pues una licra Y para ponerlos en contexto Y que ustedes entiendan un poco La cuestión es que esta mañana Mientras que estaba en el pueblo Haciendo pues todas las cositas que estaba haciendo Ustedes vieron que hice Recibí una llamada De una amiga Que está de visita Ahora en estos momentos aquí en Cuba Pero que además también tiene un canal de YouTube Entonces me llamó y me dijo Ariana Estás muy ocupada Ven Hoy fue la tarde para la casa Un rato Y tal Le dije Tranquila No hay problema con esto Yo voy para tu casa Y bueno Allá voy ahora en camino Miren el sol que hay Yo salí de la casa con todo súper nublado Pero bueno miren Ahí pueden ver que si hay unos cerajones Que parece como si fuera a llover Pero el sol Lo mismo se esconde que sale Y claro Que aquí estoy yo ahora con mi sombrilla Porque está el sol en estos momentos afuera Yo salí Estaba todo nublado Después volvió a salir el sol Se volvió a nublar Bueno miren Ahora en estos momentos pues Se ha nublado nuevamente el sol Se ha nublado no vaya Se escondió el sol Pero está así Como que se esconde Y sale Se esconde Y sale Entonces yo por si o por no Mantengo mi sombrilla pues abierta Porque no voy a estar Sierra Abre Sierra Abre Entonces nada Seguiré grabando después cuando llegue Para que la conozcan Y sepan de quién les estoy hablando Así que Si quieres enterarte de quién se trata Pues Tienes que quedarte aquí Hasta Más adelante Bueno señores Ya estoy aquí Donde les había hablado Que iba a venir Pero bueno Como les había dicho Que ustedes todavía no saben A quién fue que vine a ver Pues miren ¡Pues miren! ¡Pues miren! ¡Pues miren! Aquí estoy con Claudia Que para los que no la conozcan Claudia es youtuber cubana también Que actualmente pues vive en España Su canal de YouTube se llama ¡Claudia Santos! O ¡Claudia la Cubana! Pero tú cambiaste el nombre de tu canal Yo cambié el nombre de tu canal Sí, sí Porque antes era Claudia la Cubana Sí, pero me preguntaban Bueno, ¿por qué Claudia la Cubana Si ya todos tus videos son de España? Y yo bueno Pues ya me pongo el nombre y el apellido Y ya está para que no me pregunten más Bueno mira Ahora Para que se presente Dile que se trata tu canal Y bueno Por aquí se los voy a dejar también Para que vayan por allá A suscribirse A apoyarles Y dejarles un comentario Para que sepan Que van de aquí De parte del canal Bueno mi gente Mi nombre es Claudia Hago videítos en España Hago videítos de vida cotidiana De lugares a los que visito De cositas De trámite De mil cosas De todo lo que se me ocurra Y les pueda enseñar a ustedes Para que puedan verlo A través de mi cámara también Así que nada Aquí estamos visitando Cubita Y tuve el placer de conocer A Ariadna Porque somos del mismo pueblo Llevamos toda la vida Del mismo pueblo Y bueno Así nos conocíamos de vista Pero Nos conocíamos de vista Porque por ejemplo Cuando ya está en séptimo Tú estabas en noveno Después yo estaba en décimo Y tú estabas en doce Estábamos en la misma escuela Pero como no éramos Del mismo año Hablábamos Ni nunca tuvimos una mezcla Ni nada Ni nada Y mira ahora Decirle a los niños lindos A través de YouTube Porque uno Aunque no le parezca Hay un montón de mezclas Con las redes sociales E incluso de seguidores Y todo Que se vuelven como familia Que están siempre ahí Es que es como que Uno tiene en común Como que el mismo gusto De crear contenido Y entonces eso Como que Y eso nos une Es compartir con personas Que tienen Los mismos ¿Cómo sería la palabra? Las mismas afinidades No sé Exactamente Y entonces nada Aquí bueno Y que la amistad perdure Y por cierto Miren Lo que me han traído Un poquito de helado De chocolate Así que vamos a probarlo Aquí junto A Claudia Bueno mi gente Ya aquí Llegó el momento De despedirme De Claudia Ya la boté de la casa Ya me botaron Ya De verdad que me encantó Poder compartir Un rato con ella Bueno Entonces es muy productiva Hablamos cantidad Bueno llevamos horas Chimpeamos Un poco De todo De todo Y bueno pues nada Un besito Un besito Cuídate mucho Y recuerden Pasar por su canal Señores Vayan a suscribirse Y a dejar un comentario Por allá Ver sus videos Dejarle un like Me escriben si vieron De parte de Ariadna Para yo saberlo Para que lo estés apoyando Aquí mira te pongo ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchacha Si te va la cara En candela Yo que estoy súper blanquita Ya que donde vivo En el norte de España No hace sol Casi nunca Y aquí me estoy Achicharrando Estoy aprovechando El sol de Cuba No hace daño No pero sí Pero sí quema Pero sí quema Así que bueno Yo usted sabe Sigo con este videito Después en la casa Un besote Y bueno señores A la verdad Como pueden ver Es que no les grabé Absolutamente más nada Que les dije Cuando llegar a la casa Pues iba a seguir grabando Pues no lo hice Porque llegué aquí a la casa Y se había ido La corriente Entonces como no tenía Pues tanta carga En el teléfono Pues ya no grabé Absolutamente Pues más nada Y ahora pues estoy aquí Yo grabando La despedida Espero que les haya gustado Este pequeño vlog Que les hice yo así Como que medio loquito En plan de que Tenía pensado Grabar como Más o menos Lo que hiciera por la mañana Y después Seguir con el video Normal en casa Y surgieron otros planes De ir a visitar La Claudia Y tal Y bueno dije pues Hay que aprovechar Y ya lo grabo También Porque si estoy grabando Pues se graba El día Y espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Regalen un like Un comentario Suscríbete Y que nos vemos El domingo Con otro video más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!